Desde Guayuajo, Paras, Ayacucho, Guamanca, aquí está, hermana Jessica Parado Agua de vida estoy tomando, su amor de Cristo estoy gozando Nada ni nadie podrá impedirme, de que yo ame a Jesucristo Los que toman agua de vida, no volverán a tener sed Vivirán por la eternidad, gloria a Dios, aleluya Agua de vida estoy tomando, amor de Cristo estoy gozando Agua de vida estoy tomando, amor de Cristo estoy gozando Nada ni nadie podrá impedirme, de que yo ame a Jesucristo Agua de vida estoy tomando, amor de Cristo estoy gozando Nada ni nadie podrá impedirme, de que yo ame a Jesucristo Los que toman agua de vida, no volverán a tener sed Los que toman agua de vida, vivirán por la eternidad Los que toman agua de vida, no volverán a tener sed Los que toman agua de vida, no volverán a tener sed Los que toman agua de vida, no volverán a tener sed Adolación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada Nadie nos separará del amor de Cristo Gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios, aleluya Tu amado Espíritu Santo Eso Agua de vida estoy tomando, amor de Cristo estoy gozando Nada ni nadie podrá impedirme, de que yo ame a Jesucristo Agua de vida estoy tomando, amor de Cristo estoy gozando Nada ni nadie podrá impedirme, de que yo ame a Jesucristo Los que toman agua de vida, no volverán a tener sed Los que toman agua de vida, vivirán por la eternidad Los que toman agua de vida, no volverán a tener sed Los que toman agua de vida, no volverán a tener sed Alabada Jehová porque el esbueno, porque para siempre te es un misericordia Alabada Jehová porque el esbueno, porque para siempre te es un misericordia Con esta alabanza ánimo A mi papito Julio Pararo Kissprim A mi mamita linda Alicia Cuatro Rojas Y mis hermanitos Sigamos con la mirada en Cristo Sin desmayar Gloria a Dios Para mis hermanos Tejas a Pampa Antallajta Antacocha Santa Cruz de Guayguajo Y todo paras Hey! 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 Vamos a llamar, vamos a adorar, vamos a amar, vamos a adorar, vamos a adorar Y todos, Cristo, Cristo vive, Cristo, Cristo vive, Cristo, Cristo vive, Aleluya ¡Hola! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive?